hola hoy les tengo una receta fácil y rápida de hacer cóctel de gambas aquí le presento las gambas tengo la mitad de un limón bueno para hacer una rodaja para poner la decoración en la copa donde voy a hacer hoy este cóctel de gambas y perejil para decorar el final de nuestro cóctel lo principal es la salsa salsa de cóctel salsa de cóctel o salsa rosa que es la que le vamos a poner al corte de la costa la salsa de cóctel se puede hacer o salsa rosa es fácil de hacer con mayonesa ketchup un poco de mostaza y una cucharada de coñado o grande si la quieres hacer en casa pues se puede hacer yo la compré porque el coñado vale un poquito caro sabe no estoy para gastar dinero ahora en los tiempos que estamos y aquí tengo la cazuela está que la tengo ya con un poquito de sal la voy a poner a hervir y cuando estáis viendo voy a poner cuatro minutos los langostinos o gambones y lo voy a dejar refrescar para preparar este rico cóctel de gambas le voy a poner un colchón de lechuga en la copa donde voy a preparar este rico cóctel de gambas que va a estar espectacular bueno los dejo cariños a todos y nos vemos ahora bueno aquí tenemos ya la copa donde vamos a preparar el cóctel que le he hecho una cama de lechugas y aquí tengo el agua hirviendo con un poquito de sal y una hoja de laurel ahora vamos a poner los los gambones o gambas dos o tres minutos para que quede melosa lo vamos a dejar refrescar y cuando esté fresquita lo vamos a darle unos minuticos en la nevera para que esté bien fresco este cóctel de gambas espectacular bueno aquí tenemos ya empezado a preparar la copa le he puesto unos langostinos encima por la parte de arriba de la copa le he puesto una rodaja de aguacate otra de limón y ahora solo le falta la salsa rosa o la salsa de cóctel pues ahora verán qué rica va a quedar este cóctel de gambas gambones o camarones a mi manera espectacular espectacular bueno hemos terminado nuestro cóctel de gambas gambones o camarones miren qué rico está esto caballero espectacular con la salsa rosa salsa de cóctel le he puesto una ramita de perejil limón aguacate y esto está espectacular ver con la salsa rosa con la salsa rosa con la salsa rosa con la salsa rosa con la lata de perejil limón aguacate y esto está perfecto con la salsa rosa I don't know where we're gonna fly Like you did sometimes Seeing eyes of mine Love, love, love I wanna be strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll try and to fix it Love, love, love I wanna be strong, strong We're doing wrong, wrong, wrong But I'll change it, change it